No chicos, no tengo la misma voz de que esto Y yo creo que no hablo igual que él, pero le pregunté a una persona que es muy cercana a mí y me dice que sí Pero yo qué culpa, o sea, yo soy venezolano, él es venezolano, yo siempre he comentado así, él comenta así No puedo hacer nada, o sea, ya Si algunas personas creen que me copio de que esto o algo así, bueno, que lo crean, yo llevo mucho tiempo en YouTube como para andar copiándome de una persona Conozco a que esto, he hablado una que otra vez por Twitter me ayudó cuando me hackearon el canal Y me alegra que le esté yendo tan bien, de paso es venezolano y bueno, lo apoyo al máximo Entonces las personas que vienen a los videos a decirme que me parezco a que esto, que tengo la voz de que esto, que no sé qué, que tal Ya, bájenle dos, pero bueno, vamos con el video Hola, muy buenas a todos chicos y estamos en otro video más para el canal Vamos a tener multijugador gratis una semana Pero recuerda, antes que nada, sin el nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Primero que todo quiero decirles que se vayan pasando por mi Twitch porque muy pronto voy a empezar a hacer directos por ahí Dando recompensas a los suscriptores Así que yo ahí lo dejo, pueden ser pases de batalla, pueden ser skins, pueden ser, no sé, la skin de Rambo o el paquete de Rambo, qué sé yo Pero me voy a ir metiendo al mundillo de Twitch para empezar a hacer directos Ya que ya tengo un buen PC, que no es la mayor cosa del mundo, pero bueno, al menos me sirve para streamear Y tengo un buen internet Bueno, vamos a lo importante, al tema de este video multijugador gratis de Black Ops Cold War una semana Específicamente del 27 de mayo al 1 de junio Esta información es filtrada, no es oficial, pero estoy un 99% seguro de que va a salir Y lo están viendo en esta imagen 27 de mayo al 1 de junio La imagen se ve a mala calidad obviamente porque esto es filtrado, no es oficial Abajo dice 25 de febrero Y mucha gente dirá, no Zafra, esa imagen es fake porque abajo dice 25 de febrero y no sé qué Y su puta madre Lo mismo me dijeron cuando subí el video de cómo subir o cómo tener más rápido a Adler O completar el evento de Adler del mes pasado que fue muy apoyado Lo mismo hice y lo mismo me dijeron Zafra, eres un mentiroso porque esto no va a salir, no sé qué, está filtrado y muchas cosas más Y al final justo el día que decía, justo el día salió Así que esto ya se les filtró una vez a Activision y a Call of Duty y se les volvió a filtrar Así que aunque no esté confirmado y esta imagen diga 25 de febrero Abajo porque arriba dice lo que es la fecha real, 27 de mayo al 1 de junio Los que no tienen el Cold War gratis lo van a poder jugar en esta fecha Y obviamente se tienen que descargar el juego completo para poder jugarlo Y otra imagen que están viendo en pantalla, no es de mi Play pero sí es de esta actualización Y me la envía un suscriptor llamado SoyKennet007, un saludo para él que me envió esta información Si tenía alguna información de que esto se había filtrado, a algunas personas les había parecido Pero no a todos y quiero que vean esta imagen que les salió ayer a algunos jugadores Donde decía que teníamos el multijugador y zombies gratis Por cierto zombies también están estos, o sea no solamente multijugador Pero si le daban ahí no lo mandaba a jugar Y esto siempre aparece cuando hay multijugador gratis Esto siempre aparece en Warzone este avisito Y ayer apareció Aparte de que se les filtra esta imagen del 27 de mayo al 1 de junio Se les filtró esto también dentro del juego Y esta imagen es real obviamente porque dice abajo Poggeram Que es el nuevo modo de juego de Warzone Así que esto no está trucado, es imposible trucarlo Y yo no sé hacer eso tampoco Así que era chicos, esa es la información que les traigo hoy Quizás un video bastante corto Con alguna aclaración al principio porque es que ya estoy mamado marico Y pues nada, los espero por mi Twitch Espero que te haya gustado el video Si es así recuerda darle like, suscribirte Aquí o la campainita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Pasarte por los videos anteriores Y nos vemos en la próxima Si escuchan algunos rubios de fondo es porque están construyendo en mi casa Y todos los días es así Y mira ahí están otra vez Soy Guaputense en Youtube